Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En vídeos del canal les he indicado cómo actualizar a nivel de hardware varios equipos, varias marcas y siempre pues en el momento de hacer esas instalaciones les he recomendado actualizar el sistema BIOS del computador. Este es un proceso un poco delicado que se debe hacer con responsabilidad. Si se lo sabe hacer pues se puede volver fácil el procedimiento, pero si no se puede correr algún riesgo. Se debe tener experiencia en el trabajo con los sistemas, con los computadores para no cometer algún error. Por tanto, si no lo saben hacer, si no se sienten capaces, es mejor de que busquen a alguien que les colabore con ese trabajo. Y a los que se animen a hacer este procedimiento, les recomiendo mirar todo el vídeo y después ejecutar el proceso pues para que saquen sus respuestas pues a cualquier duda que se les presente. También les comento pues que no me hago responsable por si de pronto la persona que ejecute este proceso pues lo haga mal y de pronto haga algún daño porque este daño podría ser un poco grave. Entonces cada uno puede continuar bajo su propia responsabilidad. En esta ocasión tenemos un computador Hewlett Packard básico al cual le vamos a hacer ese procedimiento. Por tanto, lo que vamos a hacer sirve para cualquier referencia de la marca Hewlett Packard. El adaptador de corriente debe estar en buen estado, la batería también tiene que estar en buen estado y sobre todo cargada por lo general al 100%. Ya habiéndoles dicho todo esto, entonces vamos a la mesa de trabajo donde tenemos el computador para hacer el procedimiento. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de trabajo con el computador. En esta ocasión tenemos Windows 11 pero el procedimiento sirve para cualquier sistema operativo Windows. Entonces, bueno, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para explicarle los primeros pasos de esta actualización. Entonces, lo primero que debemos hacer es descargar el archivo para la actualización de la BIOS. Para eso nos metemos a internet, abrimos nuestro navegador preferido y ya estando aquí en el buscador tenemos que estar seguros de que el buscador sí sea de Google y aquí escribimos controladores HP y le damos Enter. Aquí miramos que los resultados en realidad sí sean de la página de Hewlett Packard, como en esta ocasión sí dice hp.com y miren que si vamos más acá abajo vamos a encontrar otro tipo de páginas. Entonces, la idea es colocarnos en la página de HP y nos metemos aquí en la página de Hewlett Packard el primer resultado. Después nos vamos acá donde dice portátil y aquí tenemos que colocar la referencia del equipo. ¿Cómo sabemos la referencia del equipo? Entonces, en el teclado presionamos Windows R y nos aparece esta opción de ejecutar y aquí escribimos msinfo32 aceptar y nos aparece esta ventana donde con dos opciones podemos encontrar la referencia de nuestro equipo. Por ejemplo, aquí tenemos esta que dice 767U, entonces lo escribimos 767U, regresamos donde estaba 1LA, entonces le damos el 1LA y aquí ya no lo encuentra. Esta es una manera y la otra es colocando esta opción de 15-DW3 y nos va a aparecer tres ceros, también de esa manera podemos llegar al equipo. Entonces, listo, aquí ya nos dice que estos son los controladores, vamos a elegir primero que todo el sistema operativo, en mi caso es Windows 11, aunque para Windows 11 y Windows 10 podemos elegir cualquiera de los dos. Después vamos acá y elegimos nuestra versión de sistema operativo, en mi caso tengo la 22H2, le doy ahí. ¿Cómo sabemos esto? También podemos verificarlo con Windows R nuevamente y colocamos WinVer. Le damos ahí y aquí es donde nos indica que dice versión 22H2. Listo, le damos a aceptar y entonces ya habiendo colocado eso le damos enviar. Entonces aquí ya nos aparece más abajo todos los controladores, colocamos aquí un clic en el signo más y aquí nos va a aparecer todos los controladores incluyendo el que dice BIOS firmware del sistema. Le damos un clic ahí para que se despliegue y ahí es donde comparamos la versión de BIOS que tenemos. Por ejemplo, la que podemos descargar es la F59 y la que tenemos en el equipo es la F57. Eso indica que la que tenemos acá en la web sí es la más reciente, entonces le damos descargar. Acá le colocamos no, descargaré e instalaré manualmente y se va a empezar a descargar el archivo por acá. Listo, ya se descargó. Le damos un clic aquí en la desplegable, mostrar en carpeta, cerramos ya la página web y cerramos esta de acá atrás también. Listo, ya tenemos el archivo y ahora para el siguiente paso ya no voy a hacer más captura de pantalla porque cuando vamos a hacer este procedimiento la idea es de que no estemos ejecutando nada más que el propio sistema. Incluso recomiendo reiniciar el equipo, yo ya lo hice, para que el sistema esté más libre de ejecuciones innecesarias. Bueno, ahora continuamos la grabación ya con la cámara. Entonces vamos a darle aquí clic derecho, ejecutar como administrador. Aquí empieza el asistente, nos dice la descripción de ese archivo BIOS. Le damos en siguiente, que si aceptamos el contrato de licencia. Siguiente, nos dice que va a extraer los ficheros de ese BIOS pues para instalarlo. Entonces le damos en siguiente, esperamos que los extraiga. Listo, ahí ya está extrayendo. Esperamos un momento. Y aquí ya empieza el propio asistente ya de la instalación. Aquí nos dice que tenemos tres opciones. Una es actualizar aquí el equipo. Otra es crear una memoria USB con la instalación de la BIOS. Y la otra es copiar ese BIOS en alguna parte del equipo. Entonces como este es el equipo que vamos a actualizar, vamos a utilizar la primera opción. Le damos en Nets, que quiere decir siguiente. Aquí están las tres opciones que les había comentado, entonces dejamos en actualización. Le damos siguiente. Y aquí por ahora está en gris, pero después se pone en azul. Y aquí ya les recomiendo desconectar todo tipo de periférico que tenga el equipo. En este caso yo tenía un mouse inalámbrico, entonces lo voy a desconectar para ya utilizar el panel táctil del equipo. Y si nosotros tenemos una memoria USB por ahí conectada, también la idea es desconectarla. Cables HDMI, todo lo que tengamos conectado por sus puertos. Y listo, cuando ya hayamos desconectado todo, entonces ya le podemos dar aquí en Nets. Se va a copiar el BIOS. Y ya nos dice que todo está preparado para la actualización. Entonces vamos hasta acá y aquí es donde nos va a reiniciar el equipo. Entonces le damos ahí, entonces el equipo se va a apagar y va a encender nuevamente. Se apaga el sistema y ahora vuelve a iniciar. Y listo, ya está en el asistente de instalación. Aquí el ventilador se pone al 100%, a su máximo, para evitar de pronto un apagado no programado. Es decir, de que de pronto se caliente el equipo y se apague para protegerse. Entonces el ventilador se activa para enfriar el equipo lo que más se pueda. Entonces aquí esperemos un buen rato porque aquí se demora bastante. En este paso incluso les recomiendo que no toquen nada del equipo. Incluso que no lo apaguen, no desconecten el cargador ni nada por el estilo. Listo, ahí ya llegó a su proceso al 100%. A veces actualiza nuevamente otra parte después de esto. Sabe aparecer otra barrita llenándose. De todas maneras tenemos que esperar. Ahí el tiempo les coloqué. Pero en varios sistemas se pueden demorar más, se pueden demorar menos. Eso depende de cada referencia. Listo, ahí apareció el logo de Hewlett Packard. A veces aparecía otra barrita. Pero en esta ocasión no apareció. Pero bueno, de todas maneras ya lo pudo lograr. Ahora sí está iniciando. Y hasta aquí pues todavía no ha terminado la actualización. Tenemos que hacer un paso adicional que ya les voy a comentar. Bueno, hasta ahí esa parte ya terminó una parte de la actualización. Ahora lo que tenemos que hacer es confirmar la configuración de la BIOS. Entonces nuevamente yo voy a conectar aquí el mouse USB como para mejor manejo, nada más. Y vamos acá nuevamente al menú inicio. Le damos clic derecho. Aquí le damos en reiniciar. Y esperamos que se apague. Y cuando vaya iniciando presionamos la tecla F10 varias veces. Seguimos presionando. Para que aparezca eso. Listo, ya estamos en el sistema BIOS. Como presioné varias veces el F10, entonces aquí me aparece la opción de guardar cambios y salir. Entonces yo le doy que no. No, voy hasta la última parte donde está Exit. Bajamos aquí y le damos en cargar valores por defecto. Quien me vuelve a preguntar, le damos que sí. Y después le damos aquí en F10 que ya queremos guardar esos cambios y salir. Le doy Enter. Y ahí sí ya se guarda esa configuración como debe ser. Esperamos ahora que inicie el sistema operativo. Aquí en estos inicios hay la posibilidad de que de pronto no inicie el sistema y aparezca un pantallazo azul. Eso es porque podemos tener una configuración en la BIOS que no es la que va correspondiente a la de por defecto. Entonces tenemos que reiniciar el sistema y colocar toda la configuración como estaba anteriormente, antes de la actualización de la BIOS. Listo, ahí ya terminó. Ahora sí vamos a verificar que sí se haya actualizado. Y nuevamente presionamos Windows R para que nos aparezca la ventana de ejecutar. Y aquí escribimos MS Info 32 que ya estaba. Le damos Enter. Y aquí podemos verificar ya que la actualización sí se hizo. Y que ya tenemos la nueva versión de BIOS que es la F59. Y listo, esa es la manera de actualizar el sistema BIOS en computadores Hewlett Packard. Y hemos llegado al final de este video. Recuerden que si les ha gustado este video lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me dejen su comentario de qué les pareció este video. Qué les parece este procedimiento. ¿Ustedes ya lo han hecho o no lo han hecho? ¿Cómo les fue cuando lo intentaron hacer? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les parece que es fácil o difícil? Bueno, ahí cualquier cosa me comentan. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao. ¡Suscríbete al canal!